Reggaetón, sex, cru, reggae, pegado de verdad, ¿ok? Y a todo el corillo nos ronca lo que ya ustedes saben por ahí para abajo porque nosotros somos el símbolo de la decencia más decente que nosotros, ninguno y el que no nos entienda no es que decimos malas palabras ni somos mal hablados son simplemente malas interpretaciones de las palabras que nosotros decimos y el que no las entienda, pues mire que se... ¡Vayan pa'l caja! ¡Blas! Reggaetón, sex, cuatro Tira, udimo, gala, yali, lo malenta, se le pare los pelos ¡Lambe, flambe, flambe! No, no puedo estar sin ti si no te tengo aquí prefiero morir prefiero morir no puedo estar sin sexo no puedo ni soñar la vida no es igual difícil se me hace hasta respirar no puedo estar sin ti si no te tengo aquí prefiero morir no puedo estar sin sexo no puedo ni soñar la vida no es igual la vida no es igual difícil se me hace hasta respirar muñequita que te rompí muñequita que te besé la boquita que te comí la fecita que te hice esa cosita que te llevé a mi camita cuando eras pinjecita que te rompí muñequita ya me vuelve señorita que te rompí muñequita que te volé la telita que te bloqueé panty bájate el panty las voces de nosotros llenan bien baja panty eso es lo que quiero bájate lo mami eso es lo que quiero bájate lo mami no no puedo estar sin ti si no te tengo aquí prefiero morir no puedo estar sin sexo no puedo ni soñar la vida no es igual difícil se me hace hasta respirar cuando sueño con tu cuerpo siento que te estoy sintiendo lo que me pongo en mi cama cuando recuerdo el momento la cogí me la tiraba los brasiles le quitaba muchas cosas le hacía en mi casa la rompí ya me rompí muñequita que te besé la botita que te comí la pesita que te hice la cosita que te llevé a mi camita cuando era vigencita que te rompí muñequita ya no eres señorita no no puedo estar sin ti si no te tengo aquí prefiero morir no puedo estar sin sexo no puedo ni soñar la vida no es igual difícil se me hace hasta respirar se me hace hasta respirar no puedo estar sin ti si no te tengo aquí prefiero morir no puedo estar sin sexo no puedo ni soñar la vida no es igual difícil se me hace hasta respirar mirar flambe 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 púgeres y hombres arranquen a perrear ajá y acá en el truco del someteo lo que falta es quien vaya a cantar quien la llevo el hombre del guayeteo púgeres y hombres arranquen a perrear ajá y acá en el truco del someteo lo que falta es quien vaya a cantar quien quilo es el hombre del guayeteo entro a la disco se me acerca una muchacha muy coqueta y tu sabes que me pregunto que si yo era quilo del guayeteo si quilo soy yo ajá me dijo que ella le gustaba el guayeteo y sobre todo pero no sabe de donde salio eh eh eso es una historia como estoy cantando que la voy a contar yo a lo loco mi pai se fue a un party con mi ma y se encontró al galete se fueron los dos y el bebe que salio soy yo yo le pregunté a mi pai como fue como fue que yo llegue al mundo le voy a decir ahora lo que lo que mi pai a mi me contesto pero le pegue a tu madre y le di un doceo guayeteo guayeteo y sobre teo a un boy llame me mi�oto y dijo que yo no era fueo guayeteo guayeteo y sobre teo hombres y mujeres arranquen a medien y sacan el truco del sobre teo o lo que fuerte lo que fuerte es quien vaya a cantar what i'm saying el hombre del guayeteo hombres y mujeres arranquen a medien y sacan el truco del sobre teo lo que fuerte es quien vaya a cantar y las mujeres cuando van a falar la disco a mediennes ioy la quiero cantar Porque ya me dicen que cuando le meto y que las hago bailar El corillo cuando va para la disco a perrear Es porque andan buscando un hallar Queda kilométrales para que se motive Porque me la voy a llevar Hombre y mujeres arranquen a perrear Y acá en el truco del sobeteo Lo que falta es quien vaya a cantar Tranquilo es el hombre del guayeteo Hombre y mujeres arranquen a perrear Y acá en el truco del sobeteo Lo que falta es quien vaya a cantar Ya llegó el hombre del guayeteo Reggaetón se cru, Grey Kilo, DJ Blas ¿Me entendiste? Entra a la piscina y pega tu cuerpo Esa noche quiero llogarte Yo entrando en DJ Linton Bailando reggaetón Mujer Te busca tu corillo Vámonos a París El party ya comenzó Y que soy loco por llegar Ven pa' la discoteca Si lo que quieres es bailar Prepárate que la música va a empezar Y te haré bailar Y te haré bailar Tú te haré sudar Tu tempera Tú lo mientas Y tú respiras Y abra Te aceleras Y te pegas A ver que tu mirada choca con la mía Y a ver que mi choriza También toca con la canción Alala... Entra a la piscina y pega tu cuerpo Esa noche quiero llogarte Hey, yo entrando en ti bien lento Hey, bailando reggaeton Hey, entra a la piscina y pégate un cuerpo Hey, esa noche quiero llorarte Hey, yo entrando en ti bien lento Hey, bailando reggaeton Hey Hey, yo entrando en ti bien lento Hey, bailando reggaeton Hey Ya, bailando reggaeton Otra vez es el acto a tres, ya tú ves, esto es música para usted, yo. No es el niggi, ya mi reggaeton sexo otra vez. Quiero buscar nada a la vez, no me importa, llega otra vez es el acto a tres, ya tú ves. Esto es música para usted, yo. No es el niggi, ya mi reggaeton sexo. Deja a mi show y comienza a bailar. Deja a comer, deja a comenzar a guayar. No quiero que tu huevo a la hora de sexo de la guayar. Deja a mi show y comienza a bailar. Deja a comer, deja a comenzar a guayar. No quiero que tu huevo a la hora de sexo de la guayar. La chica está volvita, bailando ya me excita. Yo soy la fuga cristal, en la cama me brinca. Se arraga, pica, pica, su corazón palpita. Miki Young convocando a la chica. La chica está volvita, bailando ya me excita. Yo soy la fuga cristal, en la cama me brinca. Se arraga, pica, pica, su corazón palpita. Miki Young convocando a la chica. Deja a mi show y comienza a bailar. Emilla con emilla, comienza a guayar. No quiero que tu huevo a la hora de sexo de la guayar. Deja a mi show y comienza a bailar. Emilla con emilla, comienza a guayar. No quiero que tu huevo a la hora de sexo de la guayar. No quiero que tu huyes. Comí corillo de loco, todo el fin de semana Comí corillo de loco, pintaba en la cama, un niño me preparaba Fumando marihuana, fumando marihuana Todo el fin de semana Comí corillo de loco, pintaba en la cama, un niño me preparaba Fumando marihuana Todo el fin de semana Comí corillo de loco, pintaba en la cama, un niño me preparaba Todo el fin de semana Comí corillo de loco, pintaba en la cama, un niño me preparaba Todo el fin de semana Comí corillo de loco, pintaba en la cama, un niño me preparaba Fumando marihuana Yo le pido 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 marihuana Para la sexy woman Ey, es cerca el hostal para la gal Que queremos ver Pero con cautela, mami Quiero que mujeres lo bailen Con cautela Así que muevelas Nalgas pa' mi, mami Que quiero sentirte aquí Quiero que detudes tu cuerpo Con cautela Así que muevelas Así que muevelas Nalgas pa' mi, mami Que quiero sentirte aquí Pero sale tu cuerpo Con el ritmo lento Me tienes atento A tu piel textura Que casas cintura Con las nalgas de J-Lo Rimos del DJ La presentación del guelo Buscando mujeres Que me lo cojan con calma Que muevan sus nalgas Pero con cautela Si tienes prisa Entonces arrasco pa'l baño Que no se te haga sueño Que se te vaya fácil Si no estás chill Con un anotazo Estar lleno de bota Al centro de la pista Si crees que estás lista Porque el cuerpo te pide Escucha lo que el que los Tala toda le exige Quiero que mujeres Lo bailen Con cautela Así que muevelas Nalgas pa' mi, mami Que quiero sentirte aquí Quiero que desnudes tu cuerpo Con cautela Así que muevelas Nalgas pa' mi, mami Que quiero sentirte aquí Ya las estoy sintiendo Y solo con el primer verso El segundo mamita O es su nuevo comienzo Ya lo estás en la disco Ahora estás en mi cuarto Seguro es automático Y el radio sonando Lo que estás escuchando El regalento del guelo Chequeando la movida Como el kila de homogenio Mujeres como el genio No estás como para fi No duro le doy Para que baje el panty Mujeres que son nasty Para mí son fantásticos Déjame saber Si sabes usar el lipstick Para que me lo veste Pero con cautela No es para la envidia Que no le pida a las nenas Porque son la crema Las que te complacen Para que cuando saco la regla Coge el placer Las cojo para evascer Que les satisface Párame en la pista Que las todas preparen Quiero que mujeres no bailen Con cautela Así que muevelas Nalgas pa' mi Mami Que quiero sentirte aquí Quiero que desnudes tu cuerpo Con cautela Así que muevelas Nalgas pa' mi Nalgas pa' mi Mami Que quiero sentirte aquí Vamos otra vez Vamos otra vez En la cama me brinca En la cama me brinca Dale pa' la pinta Vamos otra vez En la cama me brinca En la cama me brinca En la cama me brinca Te pongo a potrona Porque te quedas La canta Aquí te doy los tuyos Revilla con revilla con esa guayal Vamos otra vez Sexo, sexo, sexo Es el DJ Yami, reggaeton sex Aquí te doy los tuyos Revilla con revilla con esa guayal Vamos otra vez Sexo, sexo, sexo Es el DJ Blas, reggaeton sex Es el DJ Blas, reggaeton sex Es el DJ Blas, reggaeton sex Reconoce, reconoce, reconoce Reconoce, reconoce, reconoce Reggaeton 6 ¡4, 3, 1, 2! ¿Te gusta tripear, te gusta joder? ¿Te gusta tripear, te gusta joder? ¿Te gusta tripear, te gusta joder? ¿Qué podemos hacer si nacimos pa' eso? Te gusta tripear, te gusta joder ¿Qué podemos hacer si nacimos pa' eso? Pienso tripeando, improvisando Estoy escribiendo, me estoy manteniendo Tengo sus títulos hasta en chino Es Rey Pacino Si no es Philly, tripea Enróndalo del Guaya pa' que no lo vea Si tiene gata, sandunguea Y si tiene macho, tu mami perrea Preguntale si me jacquea Pa' que nosotros chillen, alguien donde sea Trae un estilo que tripea Ya no pierdas tiempo, rompe su bestea Le gusta tripear, le gusta joder Le gusta tripear, le gusta joder ¿Qué podemos hacer si nacimos pa' eso? Le gusta tripear, le gusta joder Le gusta tripear, le gusta joder Le gusta tripear, le gusta joder ¿Qué podemos hacer si nacimos pa' eso? Quiero que es mi estilo, no puedo enamarte No sé qué decirte, para agradarte Sin rimarte, no es por dobriarte No es por tripearte y molestarte Pa' demostrarte que tengo el arte Yo sé que tú vas a moverte Con ese fin a la disco viniste Alza la mano si tripeaste Si con una gata ganaste Si eres muerta, dale con tu mano Para que los dos tengan una noche de sexo Le gusta tripear, le gusta joder Le gusta tripear, le gusta joder Le gusta tripear, le gusta joder ¿Qué podemos hacer si nacimos pa' eso? Le gusta tripear, le gusta joder Le gusta tripear, le gusta joder Le gusta tripear, le gusta joder ¿Qué podemos hacer si nacimos pa' eso? Si estás en maya, masticas mi hueso Salís de preso, llevas el queso Dime qué puedo hacer, yo por eso Multiplicado si nacimos pa' eso Te gusta tripear, te gusta encender Ponte a joder Reggaeton, baile de perro Si quieres bailar, pa' bellaquear Ponte a mover y grita Que bellaqueo Te gusta tripear, te gusta encender Ponte a joder Reggaeton, baile de perro Si quieres bailar, pa' bellaquear Ponte a mover y grita Que bellaqueo De maravilla, te subo al cerro Te hago gritar como alamba de incendio Y si quieres ver lo que yo te haré Solo cierra los ojos a lo que te lo entierro Te gusta tripear, le gusta joder 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 ¿Qué podemos hacer si nacimos pa' eso? Con dos de discoteca Uno Arriba 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 Te dije una vez, te dije una vez Te dije una vez Bésame, bésame Te dije una vez, te dije una vez Pesame, bésame Te dije una vez Pesame, bésame Te dije una vez Pátame, bésame Atrapame Te dije una vez Te dije una vez Pesame, bésame Anda, suéltame Y si me odias, mátame Anda, atácame O levántame Pesame 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 en el lobby, y en mi de a paseño fuimos en mi automóvil, entonces descubriste que mi nombre era Maki, que yo era el rey de lo que llamas a Gamofi, ahora me persigues pero no soy nada fácil, y ya lo tengo a mirar, te dije una vez chica atrápame, tu veniste el tiempo cuando yo te dije bésame, anda suéltame y si me odias matame, anda atacame o devántame, sigue vencí búscame de tus deportiándome, si quieres acordarte de mi de tus deportes tan papé, acabé si quieres que te diga me a saber, amenazame o a atacame, te dije una vez, te dije una vez, te dije una vez, pésame, pésame te dije una vez, te dije una vez, te dije una vez, pésame, pésame, pésame ¡Suscríbete al canal! 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 Tú me enloqueces, uh, baby Ven y hagamos el amor toda la noche Ven, pega tu cuerpo al mío, que no sentirás frío Una noche de pasión y rocíos Hasta que amanezca enredados en sabanas Crezca, va a ser una velada perfecta Y te aseguro, todo lo que te brindo es puro No me haces nativo ninguno Tú me enloqueces, a la más bella del mundo Te pareces, quiero darte todo lo que mereces Te descontrolas, niña Ven y hagamos el amor todo el día Me enloqueces, uh, baby Ven y hagamos el amor toda la noche Hasta el amanecer Íntimamente te quiero conocer Vamos, salte aquí si quiero calentarte Y mimarte Mil tentaciones quiero satisfacer Piénsalo bien, avísame Si quieres algo de mí, robócame Ven, ven, ven Mil tentaciones quiero satisfacer Piénsalo bien, avísame Si quieres algo de mí, robócame Me descontrolas, quiero tocarte ahora No bailamos tiempo No sé lo que me pasa, estoy sufriendo Porque no te tengo Me descontrolas, quiero tocarte ahora No bailamos tiempo No sé lo que me pasa, estoy sufriendo Porque no te tengo Me descontrolas Niña Ven y hagamos el amor todo el día Me enloqueces, uh, baby Ven y hagamos el amor toda la noche Es reggaeton, sex Música y sexo Y yo soy un baby Lenox Ya y Genio Nativos Music, baby Te controlas Damas y caballeros Con ustedes directamente desde la cerámica De la escuela de cabezas y duros Con alto para el trasero tuyo Verrudo como luchador de sumo Se sube low, sube low Víjame vuelvo en público Me pongo caliente Como el mes de Julio Poco a poco kick and roll Por más coco Esto es para la gente que le gusta lo que toco Hip hop que hace tu mente Dar un flip plano se quita Este retador cuando cita Tu mente dale un flip por la mía Es decir velan por mi Como maleantes velan por la policía No quiere coger su caso No quiere que lo apague en un rato No quiere cogerse el rico con cotazos Si los fue maquillados Para un sistema de destrucción En acción con el micrófono To get it on De noche a sur a esta oeste Es el sonido este Fantástico Que manifiesto Pa' tener pendiente A todos los aficionados No falta me voy al grano Así que están avisados Como fuego y dinámica exploto Que si ellos dan la liga Poco sepo no tengo para gastar Porque le tengo que dar Un poquito de sabor Hace el dinámico Extraordinario Maestro Con destrezas que se disuelven en ritmos Y crean el sabor que buscas No lo puedes ver pero te gusta Y sientes cuando es bajo De tú mismo y comer petróleo Tengo diferentes derivados Pa' darte con ellos en el clasco Y no es raro Y como lava Mi rima es KN en la calle Y queman esos tontos Que se creen que saben Lo hago así cuatro veces al año En otoño Invierno, primavera Verano y dos veces al día AM y PM Y bajo panty Si no tengo un BM Así es el nene Como fuego y dinámica exploto Que si ellos dan la liga Poco tiempo no tengo para gastar Porque le tengo que dar Un poquito de sabor A todos Nacho pero ya y en verdad Yo lo que quiero es que tú grabes un reggae De verdad Un reggae Sé ponerla y bici bici Lo hago ver como si fuera bien y si Todas las latinas se ponen freaky freaky Yo soy el que la pone a todas a sufrir Sin expresión Ven aquí Vamos a gastar la energía Tengo aquí todo lo que necesita tu body Sé que te gusta mover tu cuerpo en el party So que comience el acción Hago el sol Si se pone todo en tu cuerpo Y acaba de llegar el corillo Si con sonido bueno pato y dos O escucha mi voz Y ella y bici bici Lo hago ver como si fuera bien y si Todas las latinas se ponen freaky freaky Yo soy el que la pone a todas a sufrir Sin expresión Y yo así Junte con Que no tira la voz Rey tira la, Rey tira la voz Echo tira la, Echo tira la voz Rey pasillo cuando entra, representa Al enemigo lo mataré de una forma lenta Para encargarme de ver que no sobreviva Trataré que muera de forma pasiva Para llegar a donde seas tú no necesito una loca Lo que quiero es un enemigo que en el medio se ponga Yo los que tengo con una mano fumando de una bonga Dándole cocotazos en el melón como una conga Y los medios de comunicación que juzgan por apariencia Juzgan los raperos para atraer la audiencia Parece que se han dado cuenta Que el rapero es más de lo que aparenta Y de una forma lenta, el género que representa Mientras más me criticaron, más y más subió a mis ventas Maldito griteone, buscando que lo escorone Deja tu pichadera, no hagas que me encojone Con toda tu mierda haces que yo me encabrone No hagas que me salga la furia y te descabrone Soy play pacino, no me llevo con los ratones Para chorro de mamones, reguerro de cabrones ¿Tú crees que juego? Fucking juego Potentes almas abren fuego Y puede ser que te toque a ti primero Porque de tener un poco más de dinero Cuidado en la calle que se cobre riesgo Bala se da de bando a bando Cuando es menos te lo espera el enemigo está zumbando ¿Qué está pasando? Busca el acá, yo le sumo con la metra Muerto en la calle por las balas sueltas Muerto en la calle por la ambición, maldínelo Reggaeton, sé, yo voy a tirar la mía Que me sigan todas mis caras y que me voy de cacería Mala mía, se aparece en maldita y te da una barrilla ¿Y qué diría? Esta es mi compañía, guanetari, ¿cómo estás, nega? Reggaeton, sé, cruz, pa' que sepa, nega Tú me entiendes, nega, tú me sigues, nega Donde quiera la montaña y que el ritmo prosiga Grata, gracias por el ver para tirar la mía Tú me entiendes, nega, pa' que sepa, nega Tú me sigues, nega, este es maldín, nega Tengo tirada, tengo tirada, po' Yie, yie, maldín tirada, maldín tirada, po' Yie, 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 y lo tirada, quiero tirada, po' Yie, yie, que lo tirada, que lo tirada, po' Yie, yie, play tírala, play tírala, po' Yie, yie, eco tírala, eco tírala, po' Ya suenan los metales y modales, ahora dale Coge el micrófono y déjame saber que es lo que está a venir y eso a ver no entra Niño no sabe que es lo que busca, lo encuentra Entra, sienta, calla, hablas de batalla, no hay calla Solo 8 pulgadas para que mames los que maman Los que dispaman, los que detectan el talento Comparando tiempo, perdiendo su tiempo, lo siento Toma la nueva generación, que tus oídos sientan algo nuevo Con dedos no se limpan tu frustración Una servilleta, se te rega el maquillaje, puñeta, respeta Ve que ser viejo es esto pa' meterle de cora Lo hice desde que me pinchaban hasta ahora Humilde fumando, viajando y sin demora Solo esperando las horas, perdón Sigan hablando, mamando, pensando que estamos buscando otro mono No queremos flodo, money, money es lo que yo busco Barro con cartucho, veo cualquier intruso Que quiera sentirse entroso, ya que lo destrozo Por mocoso y nebuloso, hay que darle al fantamioso Mi gente presente, de noche se siente glorioso Hoy mueren los persistantes que sufren de odio Que envidian a los nuevos y sufren de desarrollo ¿Por qué? ¿Por qué? Y lo arrasa, viene volviendo masa Tú sabes, déjame explicarte lo que pasa en este género Hay demasiado de insectos Conporta viento que yo great y lo a nadie le acepto Si estoy tomando las medidas al respecto Es pa' que puedan entender que ya es el tiempo que me afecto Siempre señalando y mal hablando Del corillo que los parties le están montando Criticando la música vulgar que estoy cantando ¿Qué carajo? Tú cantabas, cuando estás, estabas pensando Nobre de rookie, sé que llegaron primero Y donde mando un capitán, nunca manda marinero En mis espaldas son las cosas falsas Brinca del barco, mejor vete en balsa Porque puede ser que te haga yo la boca salsa No vete la goya, ni vas a llegar a la polla Y los un anca y te degolla Y luego navegaste el barco y encontro peñones de adoya Que si no meneas, no sabes que hay en la olla So, cállate la boca porque te afecta cebolla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y'all new styles, Fly G-Star, the original, most wanted Living legal, with no money, but honeys Mad honeys, mad bitches, that don't give a fuck If it my name is not riches But I know I make them itches Turn your fucking camera on, cause this jigsaw flip Fuckin' up in my free, every day of the week Cream lotion, don't forget the treatment Starting with the menages, ladies gorgeous 25 around my head, one past starting the garbage Greedy ho, the ugly one, the silly ho Black bread, fake ice titties with silicone While I'm sealing in my tron We do boricuas with no clothes Blow in trouble, just get glassy notar My flow te toca, high-present coca For talking all that bullshit, that's why they chota I'm not a wannabe, I'm the real deal on the M.I.C. Maybe you the one who wanna be like me But I'm sorry, don't give me my props or my glory I'ma do it on my octas, I'ma grown as me How you feel me now, tell me what level you want me to hit you now Don't make me pull my dick up, girl, and put it in your mouth A whole lot of no mercy, hey, just actin' crazy Actin' like little kids and talkin' shit like house lady, like Nelly Andale, andale, mami, ia, stop actin' like a P.I.P.I., let's stay real Young motherfuckers can't pop with me G-star ain't goin' nowhere Young motherfuckers can't pop with me It's time to play my game Young motherfuckers can't pop with me Young ky-star ain't goin' nowhere Young motherfuckers can't pop with me We're back It's time to play my game Hmen Feminine, put me the beat, give me the mic No fast bitch Get in the lodge, you see me crossin' you over Movin' you over Let an awful ass know that I can play opposition Our star was the mission Debrak my combination Air in 51 and second nation I block your shit, and then I break your back Then we shot raves and glass, that's why I'm yellow star I watch for round the box, but it's on the music app But I'm watching who's for real now, cause my game don't stop No more trust, fuck the trust, I can walk Make me pull my trigger so my gun can talk It's time to talk, G-star ain't no pop Two seconds on your clock, so my glass is like a song, bitch Elota te quieto, un rato es lo que le meto Bien villaco, si a los rincos o la estaca yo le respeto Y pongo respeto porque de esto aprendí a los bobos En los abortos como fetos Del barrio soy y la monto en los quietos Soy quien le roba los kilos a los perros Soy el doctor que cantando ocurre enfermo Si no me crees preguntar a mi para huermo Mato cuervos, crío cerdos, me arrebato y no me duermo Hago miles a diario pa' ahí y no tengo suelo Hablando de los bobos gringos que tanto detesto Que se vayan pa'l carajo y que se olviden de esto Yeah motherfuckers can't fuck with me G-star ain't going nowhere Ya motherfuckers can't fuck with me It's time to play my game Ya motherfuckers can't fuck with me G-star ain't going nowhere Ya motherfuckers can't fuck with me It's time to play my game Y juste me Vitale Y-star ain't going nowhere So itu Yo コ-coo pelu T- ça Y-star ain't going nowhere Mocrobi T- show Gracias por ver el video.